Buen día, soy Monserrada Antunes, periodista de Sin Embargo MX y como cada jueves les hablaré sobre noticias que tienen como protagonistas a mujeres y destacan el impacto que la crisis sanitaria por COVID-19 ha tenido en sus vidas. Esta semana el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM lanzó la campaña No Vamos a Contar Hasta 10, en respuesta a la que impulsó el gobierno federal para concientizar sobre la violencia dentro de los hogares. Como les informamos en este espacio, la campaña impulsada por el gobierno propone a la ciudadanía Contar Hasta 10 antes de cometer alguna agresión. Para ello se usan frases como, antes de enojarte con tu pareja, respira y cuenta hasta 10. Bueno, pues el Centro de Investigaciones y Estudios de Género contrastó con datos la campaña del gobierno que intentaba minimizar la violencia intrafamiliar. El Centro de la UNAM destacó que las mujeres no vamos a contar hasta 10, porque tan solo de marzo al 24 de mayo se registraron 3.233 llamadas que fueron clasificadas por violencia de género, de pareja e intrafamiliar a la línea de mujeres del Ocatel. También recopiló los datos más recientes sobre carpetas de investigación iniciadas por violencia intrafamiliar, homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios para dimensionar el nivel de violencia que las mujeres siguen viviendo dentro de sus hogares. Esta campaña se suma a las críticas que otras organizaciones feministas hicieron en redes desde que el gobierno mexicano presentó esta campaña y que han sido ignoradas. Muestra de ello son las declaraciones que el presidente López Obrador hizo al respecto en su conferencia matutina del 28 de mayo, donde el ser cuestionado pidió no exagerar y reconoció que la campaña llegó un poco tarde, ya que se presentó días antes del regreso a la nueva normalidad. Este mismo día, Nadine Gazmán, titular de Lean Mujeres, defendió la campaña en videoconferencia organizada por el Colegio de México, donde dijo que la campaña invita a reflexionar ante el estrés vivido en la pandemia. En otras noticias, feministas, defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, presentaron este lunes 1 de junio la red Nosotras tenemos otros datos, una observación permanente de las políticas públicas en todos los ámbitos y niveles del gobierno para que éstas garantice la equidad. La red llamó a mujeres de todo el país que se encuentran en comunidades, barrios, escuelas, universidades, empresas u organizaciones a que se sumen buscando y compartiendo información. Todo esto para dar seguimiento al ejercicio del presupuesto y a los alcances de las estrategias que tienen como objetivo prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay que recordar que la red se creó luego de que el movimiento de mujeres impulsara distintas acciones como protestas virtuales para denunciar que desde el gobierno federal, particularmente con el discurso del presidente López Obrador, la violencia contra las mujeres se ha minimizado, aunque hay datos oficiales que demuestran que la violencia contra ellas y personas menores de 18 años recrudeció dentro de los hogares durante esta emergencia sanitaria. Muestra de ello fueron los datos presentados por la activista María Salguero, creadora del mapa de feminicidios, quien registró del 16 de marzo al 30 de abril 405 feminicidios a nivel nacional. Una de las acciones recientes impulsadas por Nosotras tenemos otros datos fue la creación de un video donde pidieron al presidente contar hasta 10, haciendo alusión a la campaña que impulsó, mientras mencionaron 10 derechos de las mujeres y niñas que siguen sin ser respetados, como el del acceso a una vida libre de violencia. 6. A contar con procedimientos legales justos y efectivos para el acceso a la justicia, es decir, policías, fiscalías, juzgados, instancias sociales especializadas. 7. A la reparación integral del daño y otras formas de compensación. 8. A contar con servicios integrales y especializados, incluyendo refugios y un sistema de cuidados para niñas y niños víctimas de violencias. 9. Asegurar a las mujeres acceso a programas eficaces y gratuitos, de tratamiento médico y psicológico, capacitación y empleo. 10. En colaboración y acompañamiento con las organizaciones de la sociedad civil. Ya contó hasta 10, respire y vuelva a hacerlo. El 2 de junio, el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, Las Constituyentes, que es una organización política feminista de la Ciudad de México, llamó a borrar de las agendas mundiales la conmemoración de este día porque destacaron que el trabajo sexual no es trabajo, sino que es una forma de enmarcar la esclavitud y la explotación sexual de las mujeres, por lo que conmemorarlo es avalar las formas de violencia contra niñas y mujeres. Las constituyentes de la Ciudad de México propusieron en 2016 al Congreso la iniciativa para penalizar el comercio y consumo de los cuerpos, pero no fue aprobada para incluirse en la Constitución Política de la Ciudad de México. En temas internacionales, las protestas en ciudades de Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd cometido por un policía no han parado. La población ha exigido justicia y que el gobierno estadounidense se responsabilice por los actos racistas. Durante una de las manifestaciones, la fotógrafa y escritora Linda Tirado perdió un ojo con una bala de goma de la policía de Minneapolis mientras cubría las protestas. En entrevista con la agencia internacional EFE dijo estar consciente de que el gaño es responsabilidad de un sistema, y la citó, que permite a la policía disparar impulsada por el racismo y atacar a las multitudes sin rendir cuentas. Como ejemplo del racismo, señaló que durante las protestas de las semanas pasadas encabezadas por personas blancas que pedían reabrir los estados, las autoridades no arrojaron gases. Pero en las protestas por la muerte de un hombre afroamericano, sí, sí lo hicieron. Gracias por seguir las transmisiones de Sin Embargo al Aire. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales para continuar informadas e informados. Soy Montserrat Antunes, seguimos en Sin Embargo al Aire. Gracias por ver el video.